Y contarle lo que realmente a veces me preocupa. Hace muchos años, allá en el año, creo que en 1993, fuimos con Liliana a orar a un sitio donde sabíamos que Dios estaba haciendo algo diferente. Se llamaba San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Argentina. Dijeron que era una iglesia donde Dios había levantado un grupo de intercesoras, de mujeres de oración. Y era impresionante la palabra que Dios le daba a estas mujeres de parte de Dios. Así que hicimos un viaje de varios kilómetros, de varias millas, para llegar simplemente reunirnos, tirarnos de rodillas y que estas hermanas nos rodearan y oraran por nosotros. Teníamos mucha sed, mucho hambre de lo que Dios pudiera darnos, de lo que Dios tendría y decíamos, solo si Dios les dice algo, quiero que nos lo digan. Ellas no nos conocían, no sabían quiénes éramos, ni de dónde veníamos. O sea, sabían que éramos Dante y Liliana, pero no tenían idea qué era lo que Dios tenía. Así que Dios dijera iba a ser de Dios, no iba a ser de ellas. Quizás hoy si alguien me profetiza puede más o menos imaginarse algo respecto al futuro. Pero en aquel entonces solo era Dios o Dios. Y entonces estábamos en oración y Dios habló dos palabras proféticas que nunca hemos contado hasta hoy en público. Porque son dos palabras de todas las que Dios nos dijo, estas las decidimos conservar en privado. Yo no las he contado en público, ninguna cruzada, en ningún sitio, pero hoy sentí de decírselas. Esencialmente porque se han cumplido. Y número dos, porque son las palabras que más hemos amado en estos años. Dos palabras proféticas que Dios nos regaló. La primera fue, Dante, Liliana, yo los levanto como Moisés para la juventud. Eso era en el año 93. Hay un espíritu, dijo, como un ministerio como el de Moisés. Para mí ya eso era grande, porque yo decía, ¿qué tengo que ver con Moisés? No era que Dios me estaba comparando, pero él dijo, hay un espíritu de libertad. Vas a libertar o liberar a la juventud de la esclavitud. Yo no le hablaba a los jóvenes, yo no le predicaba a las multitudes, yo no predicaba por televisión, pero Dios dijo, te levantaré como un Moisés para la juventud. Tu palabra, aunque seas muy viejo y anciano, lo escucharán los jóvenes y la pondrán por obra. Te daré una gracia y un favor para con ellos. Poco tiempo después, estábamos predicando en un estadio para 50.000 jóvenes como fruto y producto de esa palabra. Lo segundo que Dios nos dijo fue, nosotros éramos muy jovencitos, insisto, dijo Dios, he aquí les voy a regalar sabiduría. Y dijo, la sabiduría de los ancianos. Nosotros pensamos que Dios ahí a modo de microondas hizo, ¡fum! y nos hizo sabios. Lo que Dios nos estaba diciendo en esta segunda palabra profética, era que íbamos a entrar en una universidad diaria, donde íbamos a aprender cosas que no se aprenden en un seminario necesariamente. Así como Dios dijo que algún día yo predicaría a la juventud, y eso tardó en cumplirse por lo menos un par de años, cuando Dios dijo, te regalaré la sabiduría, yo pensé que cuando salí ahí con nuestro automóvil de la oración, ya salí sabio. Sin embargo, era un muchachito de veintitantos años con una promesa, te regalaré mi sabiduría. Y no era una cosa que vino de golpe, sino que Dios estaba diciendo, a partir de ahora vas a entrar en un proceso, en mi universidad, un proceso que a lo mejor te va a llevar toda la vida. No hay conferencia, no hay foro de liderazgo, no hay universidad que se le compare a cuando Dios te mete en su universidad para que seas una persona sabia. Todos queremos ser sabios. Cuando hablo de sabio, no hablo de inteligente necesariamente. Yo no me considero un hombre inteligente, pero sí me considero un hombre sabio. La inteligencia, siempre digo, es horizontal. Yo no soy muy inteligente, estudio matemáticas, estudio aritmética, estudio ciencias sociales, estudio, no sé, lo que sea. Estudio idiomas y entonces multiplico mi talento de manera horizontal. Pero la sabiduría viene de manera vertical, solo puede provenir de Dios. Soy claro, ¿sí? Entonces ustedes van a conocer en lo largo de la vida personas sin instrucción, de colegios, que no pudieron ir al high school, no pudieron ir a escuela primaria, pero muy sabios. Hay viejitos que yo conocí muy sabios. Pastores que yo tuve en mi infancia, viejitos que ni al colegio primario habían ido. Pero yo daría cualquier cosa porque hoy estén vivos. Sentarme a sus pies y aprender por su sabiduría. Era una sabiduría que no le fue revelada por sangre ni por carne. Era una sabiduría que solo podía provenir del cielo. Y he conocido gente muy, muy inteligente, muy preparada, con títulos, con diplomas en la pared, absoluta y completamente necios al tomar decisiones de la vida. Es así cuando uno se encuentra con un médico que no pudo mantener su familia. Ahí es cuando uno conoce un abogado que puede litigar los casos ajenos, pero no puede resolver los problemas privados y personales que tiene con sus hijos. ¿Es inteligente el hombre? Claro, no sería abogado si no lo fuera. ¿Es sabio? Quizás no. No ha tenido sabiduría en asuntos de la vida. Si alguien, además de inteligencia, horizontal, porque se prepara, porque se capacita, porque busca la excelencia, tiene sabiduría del cielo, eso es un cóctel explosivo. No saben lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer que se prepara, que estudia, pero que además pide sabiduría del cielo. No solo es inteligente, sino que también es sabio. Esa es la universidad de Dios. Yo llamé a este mensaje la universidad de Dios o la universidad del Espíritu Santo, que puede a veces, ese aprendizaje, ese programa puede durar toda una vida. Casi nunca te gradúas estando aquí. Yo creo que me voy a graduar cuando pase las puertas del cielo. Allí voy a alcanzar mi grado más alto de sabiduría. Pero mientras tanto, uno está en la universidad de la vida y esto no es algo rápido. No se puede tomar un cursito. Estamos en un mundo de cursos. Hay mucha gente que le gusta tomar cursos. Desde cursos para adelgazar a cursos para idiomas. Nos prometen que con un pequeño curso de ciertos discos o cintas que uno escucha por la noche mientras duerme, a la mañana uno aprende hablando inglés. ¿No es cierto? Uno se levanta y dice ¡Morning! ¡Uy! ¿De dónde salió eso? Es que se le metió al subconsciente. Yo daría cualquier cosa por tener un invento así. Que mientras que yo duerma, a mi subconsciente le vayan disparando idiomas. Entonces una noche aprendería inglés, otra noche francés, otra noche italiano. Pero eso no ocurre. Uno tiene que esforzarse. Pero sin embargo, a nosotros nos gustan los cursos rápidos. En Argentina hubo una moda donde en un momento decía por televisión los comerciales decían algo así como ¡Usted no tiene que estudiar cuatro años! ¡Usted puede estudiar un mes y aprender todo lo que otros aprenden en cuatro años! Eran unas empresas o compañías ubicadas en cualquier sitio o en un barrio y donde anotaban a todos aquellos que queríamos aprender algo rápido. Y entonces le daban después un diploma. Al mes o a los dos meses teníamos un diploma recibido de algo. Luego no conseguíamos trabajo en ningún sitio. Digo no conseguimos porque yo hice uno de esos cursos. Yo le dije papá no quiero ir a la universidad. Ahí hay un curso que en un mes me van a enseñar lo que tengo que aprender. Me hace acordar a la historia verídica real de alguien un empresario que mandó su hijo a la universidad y entonces fue a hablar con el principal con el director y le dijo mire quiero que mi hijo aprenda rápido. no hay una manera de que yo pueda pagar más dinero y lo que debería aprender en cuatro años lo aprenda en pocos meses porque los negocios no pueden esperar. Y entonces el director le dijo mire quiero decirle que eso depende de lo que usted quiere conseguir. Un zapallo tarda tres meses en crecer pero si usted quiere un roble tardará cuatro años. Así que si usted quiere de su hijo un zapallo en tres meses se lo devuelvo. Si quiere un roble va a tener que dejarlo cuatro años aquí en la universidad. Entonces yo le voy a pedir que ustedes con mucho respeto como siempre se los pido le digan al que está al lado no sea zapallo no seas un zapallito amado tienes que aprender no puedes recibirte rápido no puedes llegar a la iglesia y decir ya está yo quiero ser pastor ya está yo ya tengo todo aprendí todo lo que hace falta no esto es un proceso que nunca termina no puedes en tres meses querer graduarte de la universidad de Dios no puedes ahora imagina que vas a estudiar cine a Brian mi hijo mayor le encanta el cine y creo que va a seguir una carrera que tenga que ver con la industria imagina que vas a una universidad y determinados días al mes tienes el placer la providencia de que Steven Spielberg el creador de Jurassic Park el director de grandes tanques de Hollywood venga y dé una clase grupal tú estás allí saca fotografía no puedes creer que esa leyenda esté enseñándote allí en una clase grupal pero vamos un poco más allá con la imaginación imagina que Spielberg un día te ve y te dice hey Eduardo veo algo en ti tú tienes algo especial que los demás no tienen así que te gustaría en lugar de tomar la clase grupal pasar una hora conmigo todos los días aprendiendo en el set en la zona caliente estoy haciendo una película estoy haciendo Indiana Jones 5 con el abuelo Harrison Ford no quisieras venir y aprender que se siente allí yo creo que si Eduardo está estudiando cine y Spielberg le hace esa propuesta no va a decir déjeme lo pensar él va a decir sí no quiero estar con este grupo de zapallos quiero ir con usted y aprender en la zona caliente así que él va y está con Spielberg y al poco tiempo como a él le encanta el cine se le pegan los modos las formas de decir acción corten tiene la misma visualización que tiene Spielberg tiene el mismo olfato tiene el mismo talento que él y entonces Eduardo Alemán dirige su primera película su primera película en Hollywood porque aprendió a los pies de un grande es un alumno y cuando vemos la película de Eduardo decimos hey ¿dónde aprendiste todo esto? y él dice bueno en una clase fui a la universidad y quien entienda de cine le dirá no, no, no lo que tú sabes no se aprende en una universidad se nota que tú estuviste con el maestro se nota que tú no estás en una clase grupal con un montón de zapallos tú no estás con el resto tú aprendiste tienes los tics los modos la forma de contar la historia el modo de cortar el film la manera de editar la música que colocas de fondo tú eres un segundo Spielberg se nota que tú estuviste con él se te nota que se te pegó el estilo del maestro una cosa una cosa es tomar clases y otra cosa es aprender con el maestro estoy siendo claro sí o no una cosa es venir a la iglesia escuchar el mensaje ir a un seminario bíblico y tomar clases como uno más esperando el diploma otra cosa es aprender con el maestro cuando aquí fundamos un seminario bíblico yo insté a los líderes que todos vinieran al seminario a aprender algunos dijeron sí voy a seguir capacitándome otros dijeron es que yo ya aprendí es que yo ya colgué un diploma en la pared yo eso ya lo viví y a mí me sorprendí aunque respeto la opinión cómo puede haber gente que crea que ya no puede seguir aprendiendo cuando la Biblia cada vez que la leo y me interno en ella descubro que aún tiene más secretos que desconocí hasta ayer y hace 25 años que estoy en esto y sin embargo Dios me revela cosas todos los días ¿por qué? porque una cosa es tomar clases y otra cosa es aprender con el maestro una cosa es venir y en una clase grupal escuchar lo que Dios tiene pero ¿cuántos quisieran estar en la zona caliente con su Dios? dígame amén eso es sabiduría y no a todos elige Dios ¿a quién elige Dios entonces pastor? a los que quieren ser elegidos a los que dicen yo no vengo a aprender para colgar un diploma en la pared yo vengo para adquirir sabiduría que no es lo mismo que aprender teología vengo para adquirir sabiduría que no es lo mismo que ser un orador la sabiduría no tiene nada que ver con predicar recorran los canales de televisión cristianos y encontrarán muchos predicadores que no tienen nada para decir y pocos que tienen algo para decir y que ustedes dicen wow hay sabiduría podría sentarme a los pies de este hombre y aprender por el resto de mi vida ¿qué hace la diferencia? el estudio no necesariamente una cosa es que ustedes pueden diferenciar quien estudió y quien se sienta a diario a los pies del maestro quien todos los días escucha su voz cuando lleguemos al cielo hemos de reconocer a Pedro por el hombre que caminó sobre las aguas reconoceremos a Pedro como el que cortó la oreja mal con el que sanó a los enfermos con la sombra pero hay un discípulo que yo querré conocer y es Juan Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús a Juan no le pregunte qué se siente caminar sobre aguas o cómo sanar enfermos o qué es dar la vida por él a Juan pregúntale qué se siente adorar en el pecho del maestro mi bebita mi hijita cuando la hago dormir por las noches ella puede estar molesta pero hay algo a lo cual no se resiste y le entra el sueño de inmediato y es cuando yo me recuesto sobre un sillón y la coloco aquí boca abajo y ella coloca su oído sobre mi corazón y entonces la bebita acomoda su oído exactamente en mi corazón y ella se duerme eso es como si fuera mejor que una canción de cuna y si yo estoy muy estresado la niña hace así ¿no? pero mi hija no sé cuánto tiempo lo hará pero mientras que se ponga en mi corazón ella se duerme siente algo especial eso sentía Juan Juan se recostaba y todos le dirían hay cosas más importantes para hacer Judas le diría mientras que este vago se recuesta en el corazón del maestro yo tengo que hacer las cuentas otro diría yo tengo que organizar los discípulos tengo que organizar los viajes y este recostado y él se recostaba y oía el corazón del maestro él podía sentir lo que Jesús sentía por eso Jesús tenía sus doce sus tres y sus uno y su uno dentro de los doce un anillo más íntimo y yo me he propuesto ser amigo de Dios y estar en su anillo íntimo ¿quieren esto? ¿sí o no? ¿quieren ser amigo del Señor? ¿sí? y estar a sus pies y sentir o estar en su corazón y de pronto sentir que lo que él está sintiendo lo que él suspira lo que él respira es lo que yo estoy también exhalando diciendo viviendo eso es el principio de la sabiduría a través de los años si Dios algún día nos envía por caminos diferentes y no nos volvemos a ver en esta tierra solo nos reencontramos en el cielo ustedes recordarán lo que yo ahora les voy a decir ustedes discernirán van a discernir quienes aprendieron con el maestro y quienes aprendieron en una clase grupal en predicadores en profetas en apóstoles en maestros y en laicos lo reconocerán yo tengo un olfato para reconocerlo escucho tres minutos a un predicador y digo este camina con el maestro a diario o digo este aprendió y se le nota por su manera de predicar que por lo menos salió del seminario hace 25 años y nunca jamás volvió a agarrar un libro nunca jamás volvió a leer la Biblia con desesperación un predicador que cayó en adulterio y es un predicador famoso cuando él pecó y cuando fue descubierto y fue separado de la iglesia otro colega lo llamó y le dijo necesito entender algo sin que interpretes que te estoy juzgando necesito comprender cómo podías tener una doble vida cómo podías predicar de la santidad y estar viviendo en adulterio y él dijo voy a decírtelo de la siguiente forma yo solo iba a la Biblia todos los días a extraer un mensaje para predicar esto se transformó en una herramienta de trabajo en lugar de la palabra que me hablara a mí y entonces yo decía bueno tengo que predicar sobre tal cosa sacaba el versículo predicaba y lo hacía de manera automática y aunque yo era el dueño del huerto me estaba muriendo de hambre y aunque yo administraba la gloria de Dios no había gloria de Dios en mí y yo iba a la Biblia y a libros históricos y leía y estudiaba pero solamente estaba en una clase grupal era un predicador más de los tantos había me había desconectado de haber estado con el maestro líderes que están aquí cuidado con hacer algo desconectado de tu maestro no creerán lo fácil que es y que delgada es la separación que delgada es la línea que nos separa es una delgada línea que nos separa de creer estar sirviendo a Dios y desconectarnos del Dios que decimos servir nos ha pasado a todos en alguna ocasión y entonces cada vez que venimos aquí el domingo debemos recordar por qué estamos porque venimos porque amamos su presencia aman la presencia de Dios si o no la delgada línea es olvidar que tenemos que aprender directamente del maestro el señor le dijo en su momento a sus discípulos y a un montón de gente que estaba allí escuchándolo hipócritas ustedes saben cuando va a llover solo con mirar el clima con mirar los vientos no había servicio meteorológico y entonces ellos decían si las nubes se ponen de tal color si el cielo se pone gris si el viento sopla del este o del oeste es que va a llover va a haber granizo va a haber viento y el dijo ustedes disiernen el tiempo con solo levantar la vista sin embargo no pueden discernir el tiempo que están viviendo lo que le estaba diciendo es el hijo de Dios camina entre ustedes y no se están dando cuenta la mayoría cuando escribe la historia no se da cuenta que lo está haciendo yo estoy disfrutando cada domingo cada momento cada semana como si este fuera el último porque lo que está ocurriendo en la catedral quizá no vuelva a ocurrir en muchos años y tú eres privilegiado tú sabes cuando va a llover cuando va a haber viento cuando va a haber sol pero hay de ti si no sabes discernir con sabiduría el tiempo que estamos viviendo ¿amamos este tiempo? ¿sí o no? ¿amamos lo que Dios nos da? ¿sí o no? díganme amén este es el tiempo que ha hecho el Señor y Dios dice yo te voy a meter en una universidad para que la gente te vea a mí en ti cuando pasas por lo menos una hora con el maestro todos los días cuando te levantas si tu hora para levantarte son las 7 de la mañana pero te levantas a las 6 para orar si tus tiempos para orar son por las noches y pasas 40 minutos sin interrupciones lo más probable es que la gente te diga ¿de dónde sacaste eso que acabaste de decir? y tú le vas a decir bueno me congrego en la catedral lo leí en la biblia te van a decir no eso no te lo revela sangre y carne eso significa que estuviste con el maestro hay una revelación especial en ti eso nos pasa cotidianamente a veces Liliana me dice hey ¿de dónde sacaste eso? le digo no tengo la menor idea solo surgió y surgió porque yo estuve a la mañana o por la noche con el maestro el día que esa comunión en mí se corte seré un predicador más seré un pastor más de los tantos que pululan yo no quiero ser uno más y le pregunto a la iglesia ¿cuántos quieren ser especiales y singulares y tomar una clase privada con el director de directores levanten la mano como señal ¿quisieras eso? mantenga la mano en alto ¿quieren una clase privada con el rey? bueno él te espera esta noche él dice no te conformes con lo que escuchaste hoy yo te espero esta noche en tu habitación en tu sitio privado y quiero hablarte y revelarte cosas que oído no yo ni ojo vio ni han subido a corazón de hombre la gente no te va a decir hey usted es cristiano te va a decir hey te pareces a Jesús hay frases en ti que me parece y tú vas a decir pero ¿cómo van a decir eso si no conocimos a Jesús aquí en la tierra excepto por películas? pero la gente dirá no sé por qué pero si me imagino que si Jesús estuviese hoy aquí tendría tu mirada si Jesús estuviese aquí tendría tu humor si Jesús estuviese aquí no sé por qué creo que se vestiría como tú hablaría como tú ¿cuántos quieren eso y díganme amén yo quiero parecerme a Jesús? eso es reflejar al maestro ¿cómo lo reflejas? estando con Él la Biblia dice al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios gente sin preparación entonces quedaban asombrados y reconocían que habían estado con Dios cuando la gente ve la catedral de cristal y pregunta ¿qué denominación son? ¿y el pastor de dónde vino? ¿y qué teología tienen? lo más probable es que no sepamos qué responder hay gente que nos pregunta si nos preguntan ¿qué denominación somos? ¿qué decimos? dile no tengo idea pero la presencia de Dios está allí y Cristo se me imanta y se me pega todos los días y cada domingo subo a un nivel superior todo el continente está hablando de lo que hoy está pasando aquí en la catedral ¡aleluya! oh, amo eso la universidad del Espíritu Santo o la universidad de Dios te hace distinguido diferente una marca distintiva en cierta ocasión Dios le dice Moisés el pueblo es muy cabezón son unos zapallos ¿saben lo que es zapallo? yo estoy diciendo zapallo desde hoy ¿todo el mundo sabe lo que es zapallo? calabaza hoy le dijeron es un zapallo al que está al lado y no saben a qué le están diciendo dijo si es un insulto perdona hermano ahora le dice Moisés mi presencia no irá contigo porque son un pueblo lleno de calabazas son zapallos y calabazas y entonces mi presencia no irá contigo y Moisés dice la siguiente la siguiente frase o vas con todos nosotros o mejor no nos hagas mover de aquí si no vienes con nosotros ¿cómo vamos a saber que contamos con tu favor? y aquí la frase medular el meollo de este mensaje ¿en qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra si tú no estás con nosotros? ese es el principio de la sabiduría lo diré otra vez ¿en qué seríamos diferentes si tu presencia no está con nosotros? ¿seríamos una iglesia más? ¿se dan cuenta que Moisés dice bueno ok puedes irte pero asegúrate de dejarme una buena orquesta puedes irte pero que vengan buenos invitados buenos predicadores puedes irte pero construyamos una gran catedral no él dice no te muevas porque ¿en qué nos diferenciaríamos de los filisteos? ¿en qué nos diferenciaríamos de todas las otras naciones si tu presencia no va a ir con nosotros? eso es lo distintivo eso es lo que nos hace especial por eso digo no importa qué denominación somos no importa en qué creemos no es lo que importa no discutimos sobre teología no debatimos sobre la visión solo decimos ¿sabe lo que nos hace diferentes? la presencia de Dios va con nosotros cada domingo y no se mueve de ahí la gloria de Dios está ¡Aleluya! es un mensaje al que titulé la última frontera aquella que no debemos nunca traspasar y quiero transmitírselo quiero que me presten la mayor atención que puedan porque tiene que ver con esa frontera que muchos han cruzado ya y hoy están aquí y dicen mi problema ya no es haberla cruzado sino que no puedo regresar no pueden volver atrás y yo quiero hablarles a los que han cruzado esa frontera los que la están cruzando y los que la han cruzado y no pueden regresar y los que dice el Señor no descarto de que me pueda pasar algún día John Lennon durante una entrevista con una revista americana él dijo el cristianismo va a acabar para desaparecer yo no tengo que discutir sobre eso yo estoy seguro que va a desaparecer Jesús era muy cool pero sus asuntos eran demasiado simples hoy los biblis somos más famosos que en 1980 le dispararon seis veces Tancredo Neves fue elegido presidente de Brasil durante la campaña presidencial él dijo que se conseguía medio millón de votos durante su campaña él dijo lo siguiente en conferencia de prensa mi Dios me quitará de la presidencia efectivamente consiguió los 500.000 votos pero hundió sorpresivamente un día antes de ser nombrado presidente el 21 de abril de 1985 después de la construcción de Titanic un reportero le preguntó cuán seguro sería el barco lo han visto seguramente en la película él con ton irónico dijo es un barco tan seguro que ni Dios podría hundirlo y todos saben lo que luego pasó por eso habla de que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu Ben Scott el ex vocalista de ACDC en una de sus canciones de 1979 él cantó no me detengan yo estoy bajando todo el camino bajando por la carretera al infierno y el 19 de febrero de 1980 lo encontraron ahogado en su propio vómito la Biblia dice en Gálatas 6-7 que no se engañe Dios no puede ser burlado todos los que el hombre sembrar esto mismo cosechará yo no quiero asustarlos de mucho menos sino que cuando leía esto que son casos períricos me preguntaba cuando alguien cruza esa última frontera cuando alguien cruza la última frontera donde de pronto desafía a Dios y hay un juicio sobre su vida cuando es que uno pasa esa línea esa delgada línea roja que no debería pasar y la pasamos la vida dice que todos pecados perdonados y los cubrimos con la sangre de Cristo el único pecado que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo que literalmente no es insultar al Espíritu Santo la blasfemia del Espíritu Santo puede ser la biblia al Espíritu la incredulidad al Espíritu yo estoy seguro que todo pecado que es confrontado con la sangre de Cristo y es cubierto aquí en la tierra desaparece del historial de los cielos cuanto lo grande y amén amén pero pecado que no es confrontado pecado que no es expuesto es pecado que te ha de seguir por la eternidad todos deben estar familiarizados con la única aventura adúltera que tuvo el monarca el rey David con una mujer llamada Betsabe que era la esposa de uno de sus soldados de infantería Urias el Eteo David la codicia e inmediatamente no puede manejar esa codicia y se acuesta con una mujer que no es la suya la Biblia dice literalmente en los tiempos en que los greci salen a la guerra David se quedó en Jerusalén un día al que a la tarde David se levantó de su lecho y se paseaba sobre el perrado mientras que sus soldados peleaban la batalla por Israel él estaba durmiendo siesta descansando yo tenía un pastor un viejito que cuando yo era adolescente decía muchachos hagan algo para Dios como decía Spurgeon cuando tienen no tienen nada para hacer limpien los establos o ensillen los caballos pero hagan algo porque la mente vacía es taller de Satanás una mente ociosa es taller del enemigo piensen cuando alguno de ustedes cayó o sucumbió bajo la tentación y han de recordar que siempre fue un momento o donde estaban muy agotados emocionalmente o donde estaban sin hacer nada nadie para que se detienen su trabajo para consumir pornografía un ratito nadie dice oh le tengo mi agenda entre reunión en reunión para aplicar un poquito generalmente la gente que sucumbe ante la tentación lo hace en un momento de agotamiento o de relax donde está tan cansado y dice bueno me merezco este refrigerio a los ojos o al cuerpo o a lo que sea todo comenzó mirando a una mujer ocioso mientras más la miraba menos podía dominar su bujuria mientras más avanzaba en la fantasía sexual en su cabeza menos se acordaba de Dios oigan lo que encontré que me pareció extraordinario que lo dijo un autor cristiano que escribió un libro llamado Tentacín dice en nuestros miembros hay una inclinación hacia el deseo que a veces crece como una fiera indomable con irresistible poder se apodera de la carne y inmediatamente el fuego es encendido la carne arde está en llamas el gozo de Dios se empieza a extinguir lo que pasó el domingo se empieza a olvidar y Jesús queda pequeñito en el espejo retrovisor mientras que salimos por la carretera de la lujuria en ese momento Dios se hace como un irreal pierde todo sentido para nosotros cuando estás por picar el diablo no te llena de odio hacia Dios sino de olvido por eso el domingo pasado yo dije mantengan mis queridos la lámpara encendida no dejen que se les apague mantengan la encendida toda la semana con 10 minutos de oración con 5 minutos de devocional con 2 versículos bíblicos al día pero mantengan la lámpara si mantienen la lámpara no han de sucumbir pero de otro modo han de sucumbir porque hay un momento donde el diablo nos llena de olvido hay gente que me escribe a veces por email y me dice yo odio pastor lo que estoy haciendo lo odio pero no lo puedo evitar odio y me siento sucio y una basura después de pecar pero no lo puedo evitar y yo digo como puedes tener tan lucha con la carne que odia lo que está haciendo pero en algún momento se le olvida todo y esto no es patrimonio exclusivo de los varones porque sé que algunas mujeres están pensando así son los caballos desbocados de los hombres no mujeres también dicen odio lo que estoy haciendo no quiero engañar a mi esposo pero lo amo odio lo que estoy haciendo no quiero tener relaciones íntimas con mi novio pero no sé que me pasa en un momento no pienso más nada y tengo temor a que lo voy a perder y es lo único bueno que me pasó en la vida pero luego me siento tan miserable eso es lo que le pasa a David David va a odiar toda su vida lo que va a ocurrir ahora en instantes él tiene 47 años es un hombre maduro cuando esto le va a ocurrir sin embargo a los 47 años era donde se presume que debiera ser un hombre santo íntegro probo que dio las bendiciones de Dios que le compone canciones a Dios que estuvo con él cara a cara que Dios lo eligió para que sea rey de Israel va a arrojarlo todo por la borda y va a cruzar la última frontera la que no debiéramos cruzar ¿saben lo que yo llamo la última frontera? aquello que hacemos premeditado el Espíritu Santo siempre nos habla y nos dice no lo hagas no lo hagas así es como habla el Espíritu no lo hagas 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 y ustedes dicen ya no lo oigo es que el Espíritu Santo al principio te grita y después te habla abajo no es que te vas alejando Dios siempre habla en el mismo nivel de voz adivina quién es el que se aleja me están siguiendo díganme amén pero él dice no peques no peques no peques no peques si estás con la lámpara encendida al principio se da ¡Vencio! 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 hasta que solo es un recuerdo David ahora no está pensando en Goliath David no está pensando en el Dios que le da la victoria a los filisteos está pensando en 15 o 20 minutos como máximo de pasión hormonal en la cama con una mujer que no es la veero y la lujuria ya no lo deja pensar y entonces dice tengo que hacer que esa mujer venga aquí no sabemos cómo la mujer llegó al palacio no sé si ella fue engañada o le gustó ir las cosas que nadie puede atreverse a decirle que no al rey y sin mucho detalle la Biblia narra que el rey se lleva a la cama a la mujer de uno de sus mejores siete soldados porque he aprendido que debemos alegrarnos con la mujer o el cónyuge el esposo que Dios nos dio y jamás codiciar ni siquiera en su pensamiento al cónyuge de otro por favor no le den esa lección a David David la sabe pero no le importa cada vez Dios se aleja más y de pronto lo único que quiere es la lujuria o tal vez pensó bueno Dios va a entender esto y tiene una relación con esta mujer al poco tiempo ella le envía una carta al rey y le dice Rey David su majestad no sé cómo decirte esto te lo diré de la manera más simple estoy encinta estoy embarazada el rey empieza a pensar un plan tres planes plan A plan B y plan C un más diabólico que el otro el rey el compositor de Salmos el hombre más intero el hombre que Dios define como alguien conforme su corazón y lea tres planes el primero dice afortunadamente todavía no se inventó el examen de ADN así que no sabrán que es mi hijo pero yo tengo un plan voy a enviar a traer a su esposo de la batalla con la excusa de preguntarle cómo va la guerra y luego le diré acuéstate con tu mujer ve, ve a tu casa seguramente tendrá relaciones íntimas con su esposa y luego ella no podrá decir que el niño es mío es un gran plan es un buen plan así que llama Urias perdón Eteo él llega y dice su majestad él dice cómo va la guerra cuéntame el soldado de infantería se pregunta por qué le pregunta a él el rey David tiene generales como Joab que les pasan la información Urias Eteo nunca tuvo el email personal de David nunca le escribió a David arroba cantor punto com porque ahora le está preguntando cómo va la batalla esto le suena sospechoso lo sospechó no lo sabemos quizá no lo sospechó dicen que el último que se entera ustedes saben quién es quizá nunca se enteró lo cierto es que este hombre tenía integridad y David le dice quiero que vayas y estés con tu esposa te lo mereces ya que viniste hasta aquí Urias dice ok sale del palacio y ahí le dice lo siguiente que él se acostó junto a los guardias y no fue a su casa ni siquiera a saludar a la esposa cuando le dicen a David dice no puede ser que este sea tan consagrado a menos que vaya a la catedral de cristal pero eso no lo creo ¿por qué no estuviste con tu mujer? le dice el rey y él dice el arca Israel Judá están bajo tiendas allá allá de la guerra mi señor Joab los siervos de tu señor en el campo ¿cómo yo voy a entrar a comer y beber y dormir con mi mujer? oh nunca haría una cosa así le dicen días mientras que mis amigos pelean la batalla yo con mi mujer oh no ya va a tiempo para estar con ella David dice no puedo creer que me tocó un consagrado de verdad David planifica el plan B este no puede fallar un día es sobrio no quiere ir pero borracho oigan borracho lo hará y le invita a beber quédate una noche más necesito saber más de la batalla el soldadito de infantería le dice es que no sé mucho más de lo que le conté su majestad no 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 pero quisieras compartir unas copas que vienen contigo y que me cuentas más el rey lo hace beber a Urias y Urias está borracho y le dice soldado quiero que vaya con su esposa ¿cómo no mi coronel? su majestad eso su majestad y se va el rey Urias Urias plenamente borracho pero todavía tiene un hilo de dignidad que lo hace acostar al lado de la guardia real el soldado borracho tiene más integridad que el rey hijo de Dios espandosobio me vuelve a preguntar otro día ¿fuiste? jamás tiene un dolor de cabeza una resaca se muere nunca porque no puedo acostarme con mi mujer mientras que tus siervos pelean la batalla y David planifica el plan C tapar la lujuria y el plan C es decir Urias está bien vete a la batalla pero primero llévate este sobre lacrado y cerrado el soldado dice ok ¿a quién se lo entrego? a mi general Joab y el soldado va con ese sobre que era su sentencia de muerte ese sobre dentro decía quien te traiga este sobre Joab cuando la batalla esté en su peor dragón lo pones en el medio y te asegura de que todos los demás se retiren y que quede su este hombre debe morir imagina la cara de Joab el general cuando recibe a Urias ¿cómo te fue con el rey? bien señor el Dios te sobre por usted abre y descubre la sentencia de muerte contra soldados que tiene enfrente David no hagas eso tú eres un salmista tú eres un hijo de Dios no hagas eso no cruces la última frontera ya has hecho un pecado no hagas dos y tres pero voy a darles un secreto cuando cruzas la frontera un segundo pecado ya no te hace nada mentir es un detalle para aquel que está en el interior ustedes saben borrar un mensaje de texto negar el llamado telefónico decir que se quedó haciendo un balance en la oficina ustedes saben que la mentira simplemente es un condimento y después acordarse la mentira para no pisarse a sí mismo es un condimento luego del gran pecado así que David yo sé que esto va de mal en peor pero vas como el localista de ICBC en escalada hacia el infierno no lo hagas David la última frontera es el encubrimiento no cruces la última frontera porque no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta dice Hechos 4.13 y el soldado muere en la batalla y entonces ya no habrá quien diga que ese hijo es de David porque nadie sabe donde Urias pasó la noche excepto desde la guardia real pero esos también pueden tener un accidente mañana quien mata uno mata dos mata tres de hecho Joab el general de David le escribe un telegrama y se lo envía con un mensajero a David y le dice Urias el Eteo ha muerto uno de los mejores hombres ¿por qué quisiste que muera? ¿saben lo que responde David? tranquilo la espada hoy mata uno mañana mata otro bienvenido a la guerra esta es mi vida en la guerra a veces muere uno a veces muere en otro David pasó todo un año cayendo el pecado ¿qué creen que pasó en ese año? quizás durante ese año fue cuando escribió mientras cayé se envejecieron los huesos quizás David era muerto en vida porque él nunca tapó un pecado hasta esta vez hasta que cruzó la última frontera por primera vez David hizo oídos a la corrección santa y terminó destruyéndose pero David mis amados tenía un pastor que no tenía temor de decir las cosas de frente David tenía un pastor llamado Natán un consejero espiritual que no va y le dice estás en pecado sino que con lágrimas le dice no apaguen la lámpara no apaguen la lámpara y le dice David ¿sabes? había una familia que tenía una corderita que era como la mascota de ellos la criaron de chiquitita no era una corderita nada más para que esté afuera pastando no, no era la mascota ¿sabes lo que te hablo? como un perrito que viene a hacerte fiesta cuando el amo de casa llega comía a la mesa se crió al lado de la cuna de los niños la única corderita de un matrimonio pobre por este matrimonio David vive al lado de un hacendado poderoso que tiene un montón de ganado y un gran rebaño y ¿sabes lo que pasó? no lo creas este hacendado tiene visitas anoche tuvo visitas en vez de mandar a su criado que mate uno de sus miles de cabezas de ganado o sus miles de corderitos ¿sabes lo que le dijo? no toques ninguno de los niños mata la corderita de los de al lado ¿quién es el desgraciado que le dijo eso? ¿quién es el desgraciado que teniendo miles de corderos mata la corderita? ¡ja, ja, ja! ese hombre merece la muerte dice David y ahí profetiza contra el mismo dice quien tal haya hecho una cosa así debe pagar por lo menos cuatro veces cuatro veces pagará lo que ha hecho Natán dice no te das cuenta ¿no? tú eres ese hombre tú tenías cinco esposas bonitas hermosas boncenas le sacaste la única corderita a uno de tus mejores soldados ¿te das cuenta? ¿te indigna cuando piensas que es otro? tú insistes no solo eso sino que mandaste a matar a tus valientes solamente porque no pudiste controlar una pasión genital David dijo David tú conociste a Dios desde la juventud ¿cómo cruzaste la última frontera? ¿qué te pasó? Natán con lágrimas en los ojos le dice yo no puedo decirte que todo está bien todo no está bien y David se derrama el corazón de la tristeza y se pone triste ¿sabe lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? escuchen esto parece un pasaje de menor categoría pero está en la Biblia ahora me gozo pero recuerden que algunos serán entristecidos pero esa esa tristeza es para arrepentimiento si te entristeces la tristeza de Dios es que te produce arrepentimiento si hoy te sientes triste y te dices si hoy estoy con doble vida el Espíritu Santo está operando en ti Dios dice todavía no se ha ido todavía está contigo todavía no ha retirado mi gloria todavía mi unción no ha cambiado mis planes hacia ti ¡Aleluya! ¿cuántos dicen? ¡Amén! yo no quiero que Dios detenga el trato del Espíritu Santo conmigo si he pecado oh, me he equivocado muchas veces claro que he pecado ¿qué creen que es sentido inmediato? tristeza tristeza congoja yo pensaba que eso era algo del diablo es el Espíritu Santo si no tuvieras tristeza no tendrías arrepentimiento no puedes convertirte en la sombra de lo que alguna vez Dios quiso hacer contigo y no lo permitas por eso hoy estás en la catedral por eso hoy estás aquí por eso me estás mirando por televisión porque no puedes ser la sombra de lo que algún día fuiste porque Dios todavía te ama David recordaba como Saúl lo perdió todo David pudo volver porque recordaba lo que le había pasado a Saúl pero por tocar los santos estando en pecado durante un año profetizó contra sí mismo él dijo quien le roda una corderita al vecino debe pagar con cuatro corderitos y David pagó con cuatro de sus corderos el dedito que nació de esa relación con Bethsabé murió murió Amón Absalón y Abdias cuatro hijos de David murieron porque él lo dijo esa gente debe pagar con cuatro de sus corderos y tuvo que dar cuatro de sus corderos pero la cosa no termina ahí todo se hubiese solucionado si al otro día de pecar David se hubiese arrepentido como ahora lo va a hacer pero lo ocultó un año y entonces Dios dice algo más a través de Natán ante tus propios ojos tus enemigos tomarán tus cinco mujeres se acostarán con ella a la luz del día porque mi querido si tú haces planes para esconder el pecado Dios hace planes para exponerlo si tú haces planes para que nadie se entere Dios hace planes para que algún día todo el mundo lo sepa y ustedes dicen no entonces ¿cómo voy a escapar de eso? ¿cómo hizo David? no quites de mí tu presencia no la quites es el único rey que ni implora por trono ni por territorio ni por el cetro ni implora por armas pide por la presencia de Dios no la quites no la quites yo no seré un fantasma como Saúl no la quites rasga vuestro corazón convertíos a vuestro Dios porque es tarde para la ira grande en misericordia David dijo no lo quites no quites tu presencia y ayuno y ayuno y oró pero pagó porque Satanás se parece mucho salvando las diferencias a la vez siempre pagas la única diferencia es que el lema del diablo es diviértete juega paga mañana pero siempre pagas esa relación ilícita la tendrás que pagar lo que nadie te ve cuando miras internet en tu soledad tendrás que pagar ustedes dirán es así de trágico no a menos que te curas con la sangre hoy cuantos que incumbrirse por la sangre levanten la mano como señal y decir yo necesito el perdón sabían que algunos de ustedes hoy estarán en problemas porque la vida dice que el que no sabe que es pecado no se le cuenta por pecado pero hoy está predicando un desgraciado que te está diciendo que estás en pecado y ya lo sabes con un atal con dolor quiero decirte lo que estás haciendo no está bien y ahora que lo sabes ya se te contará con una rebelión ¿saben cómo Dios levantó a David de las cenizas? con Salomón Dios le prometió a David que es su hijo un hijo suyo continuaría la estirpe sería el ascendente del linaje que traía el Mesías y construiría el gran templo Salomón ¿saben de quién fue hijo Salomón? de Bebsabé de la ex mujer de Urias el hijo que técnicamente no debió haber nacido porque David tuvo otro hijo con Bebsabé no el que se murió otro que se llamó Salomón el hombre santo puro el más sabio sobre la tierra fue el hijo del pecado que estoy diciendo que cuando te arrepientas de corazón cuando le buscas de verdad porque hay gente aquí que dice ¿qué hago yo? yo no estoy fregado no lo arruiné tengo 14 mujeres 18 hijos regados por el mundo ¿qué hago? el Señor me dice que te diga aunque no lo creas si hoy te arrepientes yo voy a transformar tu maldición en bendición tus derrotas en victoria yo voy a hacer algo grande aún de las cenizas del pecado ¿cuánto lo creen? díganme ¡amén! ¡amén! Iglesia me oirán hablar de muchas cosas en el tiempo que estemos juntos pero notarán que hay una emoción especial cuando hablamos de santidad cuando me presentan el tribunal de Cristo le diré Señor les he entregado un grupo y les he hablado de santidad todo lo posible les he hablado de integridad no la pierdan no la vendan no la cambien sé que el pecado es lindo sé que pecar nunca es desagradable el costo del pecado es el problema entonces no la pierdas si vas a mirar si vas a mirar internet y vas a mirar pornografía no te pongas a orar porque no vas a querer orar y Dios se te va a olvidar pero recuerdo decir ¡Auxilio! grita una sola palabra y vas a ver como el diablo huye resistí y él mirá de los otros y en una palabra sola ¡Señor! ¡Auxiladme! porque ¡Oh! estoy con más temperaturas de lo normal ¡Auxiladme! y ahí viene la unción del espíritu y así funciona así funciona y no dejen no tengan doble vida porque yo puedo ser engañado la ecatural puede ser engañada Dios no puede ser burlado disfruta hoy paga mañana dice el diablo y entonces tú no puedes darte el lujo de vivir en pecado por eso celebro cuando ayer seis familias algunos con treinta años vivieron en unión libre y se casaron ante el Señor esa es mi mayor victoria esa es nuestra mayor victoria Dios está haciendo algo grande en la catoriedad ¿cuánto lo creen? díganme ¡Amén! cuiden la santidad pero sírdenla ¡Aleluya! ¿cuánto lo creen? díganme ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Quiero demostrarle!